Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido sobre mantenimiento de motores en el que aprenderemos a controlar el funcionamiento mecánico del motor realizando labores de mantenimiento preventivo y correctivo a un motor de combustión interna auto y diésel. Para llevar a cabo estas acciones es importante siempre recordar las normas de seguridad medio ambiente y el uso correcto del manual de fabricante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el mantenimiento preventivo y correctivo? Si no lo sabes aquí te lo explicamos. En la mecánica automotriz encontramos cinco niveles de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, proactivo y overhaul. Los niveles de mantenimiento predictivo y proactivo se implementan al momento de realizar la mantención preventiva. Por su parte overhaul se realiza al ejecutar una mantención correctiva al automóvil. Veamos a continuación cada uno en detalle. El mantenimiento preventivo está destinado a la conservación de equipos mediante la realización de limpieza y revisión de los componentes que garanticen su funcionamiento y fiabilidad operativa siguiendo la pauta de mantenimiento. El mantenimiento correctivo corrige los defectos o fallas manifestadas en el equipo. Es el mantenimiento no programado que puede ser el más costoso en términos de operación. El mantenimiento predictivo que recordemos se realiza como parte del mantenimiento preventivo busca detectar posibles fallas y defectos incipientes en un equipo a través de una serie de acciones y técnicas de análisis aplicados. Esto permite tener un nivel de operación programado sin causar impactos negativos. El mantenimiento proactivo busca identificar las causas que originan las fallas en un equipo, atacando así la causa de los problemas y no sus efectos. El overhaul o cero horas se realiza para cambiar o reparar componentes dañados o desgastados. Cuando la fiabilidad del equipo o sistema ha disminuido o dejado de funcionar correctamente se sustituyen o reparan todos los elementos que son sometidos a desgaste, dejando el equipo en cero horas, es decir, como si no tuviera uso. Las principales diferencias entre los tipos de mantenimiento están asociadas a mantenimientos preventivos o correctivos y al costo asociado según la criticidad de la operación, por lo que el tipo de mantenimiento a implementar dependerá de las condiciones de operación del equipo. Así como nuestro cuerpo necesita ser examinado periódicamente para detectar alguna falla, los equipos también requieren de una revisión sistemática para mantener las condiciones de seguridad y confiabilidad. Con esto disminuye los riesgos y detenciones que podrían generar pérdidas. Te deseamos el mayor de los éxitos en este módulo.